Soy María, soy la cocinera del Bar 90, mi tapa que os presento este año es Américas Breffa. La tapa lleva lo que es una rebanada de pan, lleva un churrasco, lleva bacon, lleva pimiento morrón y un huevo frito. Está buenísima. Va a comer y va hasta comer para dos días. Lleva un desayuno completo.